Hola, soy Santiago Botas desde Batu Caves, esto es cerca de Kuala Lumpur, Malasia, y hoy te quiero hablar de dos temas que están muy relacionados. El primero es sobre negociación, y sabiamente alguien dijo que el no es el principio de una negociación, y el sí es el final de la misma, y obtener un sí demasiado pronto es tan malo como no obtener un sí nunca. Imaginate que vas a comprar un auto y el vendedor te dice ¿cuánto querés pagar? Y vos le decís 10.000 pesos, te dice perfecto, es tuyo, dame los 10.000 pesos y hacemos los papeles. Ahora, si el vendedor accedió tan fácilmente a tu oferta, quizá también podría haber accedido a una oferta de 5.000 pesos. Entonces, esa negociación que cerraste tan rápido, es una muy mala negociación, conseguiste un precio que realmente no te beneficia para nada. Ahora, imaginate que a ese mismo vendedor le hubieras dicho 3.000 pesos, te hubiera dicho no, yo quiero 10.000. Entonces, ese no es el principio de la negociación. Vos ya pusiste un piso de 3.000 y él puso un techo de 10.000. Sabemos que el precio a negociar va a estar entre 3.000 y 10.000. De ahí en más, la habilidad de cada uno, la necesidad de comprar y vender va a jugar un papel fundamental para que la negociación se cierre en un precio que sea quizá más beneficioso para el comprador o más beneficioso para el vendedor. Y lo mismo se da cuando querés vender. Ahora, el otro tema relacionado es el de las aspiraciones. Y voy a hacer la analogía con una chica. Cuando una chica es suficientemente linda como para que a vos te dé hasta miedo acercarte porque te parece que es demasiado linda o demasiado atractiva porque es muy inteligente, porque es muy simpática, porque es muy lo que sea. Esa es la chica que tenés que ir a negociar. Esa es la chica que tenés que ir a conquistar. ¿Por qué? Porque esa chica, y para el caso cualquier bien tangible o intangible, que te parezca demasiado, que te parezca inalcanzable, es el que te va a enamorar todos los días. El bien que te parece alcanzable, que está bien, que con poco esfuerzo podés llegar a conseguir, inconscientemente vos te estás dando cuenta que es menos de lo que merecés o menos de lo que te va a enamorar. Entonces va a ocurrir que después de un tiempo te vas a aburrir de la cosa, de la persona, de la situación, de tu propia vida. Entonces este mismo concepto podés aplicarlo a tu pareja, a tu trabajo, a cualquier elemento que estés por comprar, porque hay que aspirar a más, hay que aspirar a más y hay que saber bancarse un no y entender que el no es el principio de una negociación. Y ahí está la habilidad de cada uno para obtener el sí en las condiciones que lo favorezcan a uno y también en algunos casos en las condiciones en que se dé ese ganar-ganar, eso que hace que sea tan beneficioso para uno como para el otro. Porque uno puede llegar a una solución de compromiso o a una negociación que a través de una negociación agresiva uno pueda llegar a conseguir lo que quiere. Pero ¿cuánto va a mantener? ¿Cuánto va a poder mantener esa relación, ese trabajo, esa situación? Muy poco. Es diferente cuando uno negocia un producto. Uno lo compró, ya está, lo adquirió. Pero cuando se trata de una relación a largo plazo, una negociación demasiado agresiva o que no beneficie a ambas partes, no es realmente lo recomendable. Bueno, espero que estas reflexiones te sirvan para aplicar a tu vida personal, a tu vida profesional, a tu empresa. Soy Santiago Botas, desde Batu Caves, Kuala Lumpur, Malasia. Y para más información sobre gestión empresarial y de pequeñas y medianas empresas, podés acceder a www.gestionempresarialrentable.com. Acá los monos están haciendo un lío bárbaro. Pasan con comida, con botellas. En vez de haber gatos, acá en este lugar hay monos, hay palomas y otros pájaros, principalmente palomas y los monos. Los monos hacen un lío bárbaro porque están acá, la gente les da de comer, la gente los entretiene, se les acerca y, como te decía, se divierten con las bolsas de las papas fritas, sacan cosas de los tachos de basura, andan llevando las botellas de un lado para otro, haciendo un ruido bárbaro. En fin, un lugar muy pintoresco. Bueno, te mando un saludo y suscríbete a mi canal de YouTube, así quedamos en contacto. Ingresá a www.gestionempresarialrentable.com para leer más información y entonces vamos a poder entablar una relación de mutuo beneficio como lo que estaba describiendo hace un rato. Soy Santiago Botas. Hasta luego.